Sí, la sensación es parecida cuando debuté, después de 7 meses, un poquito más, volver a estar concentrado y volver a estar en la lista y con la posibilidad de por lo menos estar en el banco de suplentes, es una alegría muy grande para mí, lo que esperaba, lo que quería buscando, me pone contento y bueno, tratar de alentar a mi compañero del lugar donde me toque mañana, obviamente que me gustaría estar adentro, pero bueno, eso lo va a decidir Juan, pero estoy muy contento, eso es lo que más resalta. Bien que estamos en vivo con la radio cooperativa, ¿se te hizo más largo de lo esperado la demora por volver a jugar? No, más o menos, si bien uno siempre, te dicen unos tiempos que son 6 meses mínimos, la realidad marca que por ahí no están así, si bien a los 6 meses te sentís bien, pero después te faltan en lo físico, te faltan en lo futbolístico y es un poco también lo que me pasó a mí, siempre los tiempos marcan que son un poquito más, 7 meses, 7 meses y medio y ese tiempo más o menos que llevo yo de recuperación, así que ya lo tenía hablado con el doctor, con Rovira, siempre lo hablé con él y el pensamiento siempre fue en tratar de recuperarme bien y no apurarme y eso es lo que tratamos de hacer. Leandro, ¿te sentís como en el debut? ¿Cómo se siente? Sí, lo dije recién, como cuando debuté, después de tanto tiempo, si bien ya tuve algunas lesiones parecidas o las mismas en la otra pierna, 7 meses y medio afuera hace mucho tiempo que la última vez fue en el 2003 más o menos. Y me tocó en un momento donde por ahí había levantado políticamente, habíamos pasado un momento tan feo y lo habíamos superado, entonces como que no lo esperaba. Pero bueno, pasó, ya quedé de vuelta que es lo más importante y con alegría de estar concentrado. ¿Qué Romagnoli vamos a ver? Porque te has llamado a silencio en este último tiempo, te dedicaste a trabajar, a recuperarte y por ahí muchos no sabemos cómo estás y por eso queremos ver o conocer qué Romagnoli nos vamos a encontrar mañana. No, con un Romagnoli con muchas ganas de entrar, obviamente, eso es fundamental. También se conciente que me falta en lo futbolístico. Si bien vengo entrando con el grupo dos meses y pico, agarrar el ritmo del partido, de esos partidos oficiales del domingo, los agarrás jugando. Por eso creo que por ahí vos podés estar entrenando con tus compañeros, vos mismo en las prácticas de la semana, pero no es lo mismo en los partidos. Creo que eso es lo que realmente me falta, ¿no? Bibi, lo delizaste en la primera respuesta del hecho de que vas a apoyarte el cual que sea. Digo, esto no charlarte con el entrenador, si es más conveniente concentrar o estar en el banco y por algunos minutos, ¿va a depender de cómo te ve el entrenador o esto está hablado ya previamente? No, no, no hablé nada con él. Sí, como dije anteriormente, hablé con Rovira. Cuando más o menos tenía cumplido seis meses, seis meses y algo, él me dijo que lleguemos un poquito más, que siga entrenando un poco más con el grupo y que apunte más o menos al partido contra la paz. Me imagino que él lo habrá hablado con Juan y lo han charlado. Y en la práctica de ayer, el profe me dijo que iba a estar en la lista. Me vi en la lista, pero todavía no había nada con él. Somos 20 concentrados, obviamente siempre nos quedan afuera. Pero bueno, repito, como dije antes, mi ilusión es llegar a llevar con su frente. O sea, si vos estás, digamos, y le toca jugar un rato, estás para jugar, vos te das cuenta que estás para jugar un rato. Sí, sí, obviamente. Yo me doy cuenta que estoy para jugar. Como dije, por ahí, no en los 90 minutos, porque es algo de agarrar ritmo en la semana y lo que me va a llegar a agarrar el toque final son los partidos. Pero me siento muy bien. Y con respecto a lo que decimos de empezar de a poco, el entrenador había manifestado hace algunas semanas que por ahí también la Copa Argentina podría hacer una de las posibilidades. Te hago dos preguntas. También para el partido con Borón de Copa Argentina. Primero para empezar de a poco. Y la segunda te tocó lesionarte ya como estaba otro entrenador. ¿Qué opinás de todo este momento y este cambio? Porque ha pasado mucho. En siete meses fue un San Lorenzo que peleaba en descenso y ahora es otro San Lorenzo con otro entrenador. Sí, bueno. Te respondo la primera con respecto al partido del Morón. Obviamente que yo ahora, en el momento que ya es la primera concentración, uno quiere estar siempre. Pero como decimos todos los jugadores, esto no depende del jugador sino del entrenador. Si él ve que estoy para jugar con otro Morón y me lo dice, o como estoy concentrado, bienvenido sea, porque yo quiero jugar, es decir, lo que dije ya dos veces que me falta tiempo al partido y me mentira muy bien. Así que eso lo voy a decir. Y con respecto a que teníamos al entrenador cuando mencioné y eso, sí, estaba acá Ricardo, pero uno con Ricardo los mejores recuerdos porque fue un entrenador que vino y puso el pecho en un momento tan difícil del club, como toda la gente que estuvo acá adentro, como los jugadores que tuvimos en ese momento. Y obviamente siempre lo hemos recordado. Porque había que estar en una situación tan complicada en un club, que nunca había perdido a todos esos que vienen casi a varios años atrás. Muchos, o sea, no han pasado por esa situación. Así que creo que toda esa gente que estuvo en ese momento creo que tiene que ser bien recordada, sacando que era un mal momento, porque no es que está recordada porque el Salón hizo ganar un campeonato, sino que había que estar en una situación difícil donde está pasando independiente y es difícil y se va. Repito, los mejores recuerdos del cuerpo técnico de Ricardo, vio lo mejor, después se dio que no, 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 nosotros estaba bien con, no con los jugadores, si bien con los jugadores estábamos muy bien. No, no sacaba resultados. Y eso en el club argentino ahora, todos somos conscientes que se basan resultados. Tampoco nos creo que, no sé si llevaba bien con el objetivo, no, tampoco me quiero meter porque no me interesa, pero bueno, decidí dar un paso al costado, vino Juan, hizo las cosas muy bien, se levantó mucho en los metros futbolísticos, en los resultados, en lo que es más justo que lo que necesitamos para tratar de sacar un poquito la cabeza del tema del descenso. Y bueno, ahora es un equipo en transición, porque por ahí, hay partidos que se ven que juegan muy bien, no estoy corriendo tanto, pero, siempre me muestro el estilo, de juego, y tratar de ir para adelante, eso es lo que buscamos, por ahí el descenso, genera, genera situaciones, por ahí nos convierte, importante, pero, si igual te puedes analizar, creo que es el equipo que siempre te ha traído por el partido, y eso con nosotros es importante. Pimpi, como para uno, para uno, informarse, más que nada. y, desde el punto de vista, creo que, Pablo es un gran compañero, era muy importante para nosotros, vale, lo es, está tocando una situación complicada, esa semana, fue difícil para, para todo lo que es, lo que es, el circuito de San Lorenzo, que es lo que, lo que significa para nosotros, pero bueno, como diciendo, la justicia verá, ojalá que, eh, yo sé y hablo con él, que no tiene nada que ver, lo digo, porque, es amigo mío, yo me llevo muy bien amigo mío, y, y él me lo comentó, así que, esperemos que esto se solucione, lo queremos otra vez, acá con nosotros, por, por, primero por la persona, y, después por, por el jugador, pero, siempre hay que poner la persona por delante. crees, obviamente, está diciendo, como compañero, que crees, obviamente, en la inocencia de Pablo, digo, y, cómo viste el hecho, de que se empiece a manejar, la posibilidad de traer un arquero, por parte de la dirigencia. No, eso, sí, claro, lo de la inocencia, después, con respecto del arquero, por el cupo que pidieron, eso les pasa más por, por, por los directivos, ellos piensan que por ahí, es una situación que no se resolvió, o no se está resolviendo, en, en, en los días que, que, que sigue, y que viene por ahí, un poco para, para largo, entonces, prefieren pedir un cupo, pero bueno, ellos lo comentaron a nosotros, nosotros, lo tomamos como, como que es la responsabilidad de ellos, que es la situación, somos conscientes por ahí, que a Pablo, no, no le gustó, sino que, él piensa que esto se va a resolver, y, cuanto antes va a estar con nosotros, así que, eso, eso es lo que esperamos, después, lo, ahora eso viene como no. Si bien, eh, San Lorenzo no está en la misma situación, que está independiente en este momento, como decir, como decir, vos lo estuvo, tampoco es una situación tan cómoda, que, que le falle al equipo, para poder lograr eso, cuatro o cinco puntos más, que tendría que tener, ¿por qué no convierte San Lorenzo? No, no, sabemos, si supiéramos, creo que, lo, estaríamos al corregir, eh, eh, lo trabajamos, obviamente, el tema, lo trabajamos mucho, el tema de decisión, no solo de decisión, sino muchas cosas, eh, pues bueno, ahí se pasa, pasa que, te encontrás con un rival que también juega, que, por ejemplo, la idea de que se jugó con Vélez, con un rival que, que, que viene armado hace varios años, que ganó campeonatos, que juega a Copa siempre, no es fácil, y si vos no anizas el partido, creo que Vélez no fue superior, si bien, convirtió el gol, y, por ahí, a San Lorenzo fue en el momento que más le costó, no, no, no fue superado por Vélez, y pasó por un, y pasó el mismo, la misma cosa con otros equipos, con River, con River vino acá, y San Lorenzo lo superó ampliamente, creo que a veces pasa por, por esos diez, quince minutos, donde por ahí, nos pasó con River, que convertimos a los dos minutos, y, y te llevó a, a que uno se motiva, y que el rival baja un poco, y te lleva, como, como a estar mejor parado en la cancha, eh, todos los partidos son diferentes, eso es importante, pero vos tenés que ver, y analizar los partidos como juegas a Lorenzo, siempre trata de, de jugar de la misma manera, eh, con, con posición de balón, eh, tratando de llegar con, con varias veces, en el área contraria, hay partidos que se dan, otros no. Pepe, que la gente, esté tan pendiente de tu venta, ¿qué significa para vos? Contento, siempre, siempre lo dije, eh, el cariño que me, que me da la gente San Lorenzo, desde el momento que llegué, que fue en, en junio, julio del 2009, eh, después hablando de la segunda parte, la primera, obviamente, que, que también siempre sentí el cariño, el plato de, de volverse dentro de la cancha, eh, como digo, el jugador siempre, quiere hacer las cosas bien, o no hay un jugador, y a medida, a veces sale, a veces no. Siempre, eh, son los partidos, como, que sólo, que también. Pero, Bueno, ese cariño, siempre trato de ... arraselada donde la cancha, me siento muy identificado, con lo que es San Lorenzo, los colores. Eh... así que, eso para mí, es muy importante, y son cosas que acá me lo voy a olvidar. Vuelve gobierno, a Pian62, ¿cómo lo tiene que recibir la gente? No, pienso que bien por lo que le dio Sebastián a la institución creo que le dio mucho la institución también le dio mucho mucho a Saja pasa que hubo no sé qué problema, yo no estaba no sé qué año, si fue 2006, 2007 y quedó como la relación San Lorenzo-Saja un poco distante pero bueno, la gente tiene tiene que ser consciente como dije antes, que se dieron mucho en ver dos entre sí y eso siempre hay que ir valorando después la gente tenía el derecho de racionar como quiera, eso ya ya estoy al máximo es cierto, lograste antes eso de tener la posibilidad de volver a concentrar que te hace muy bien existe la posibilidad, y te lo preguntaba antes de que quizás no vayas o no te toques en este partido ¿qué hace bien igual esto a vos de tener la posibilidad de concentrar en este grupo ¿crees que es importante? si, obviamente estar con el grupo siempre es bueno puede pasar que no no cuate en el banco como dije somos 20 jugadores y dos quedan afuera y puedo ser uno pero volver ya a ponerte la ropa de concentración estar en el hotel y estar concentrado siempre es lindo siempre es bueno después de tanto tiempo para mí es importante y bueno si me toca estar afuera como dije le estoy a mi compañero como siempre vengo como siempre estoy y eso para el grupo es importante que estemos los 25 o 30 que somos todos juntos si bien a veces juegan de esos 25 o 30 juegan 15 juegan 19 nosotros siempre tenemos que esperar o tienen que esperar según quien quede afuera pero pero se ve que el grupo está bien se ve que el grupo está bien sacando que se puede llegar a ver un equipo irregular como dije que a veces juega bien a veces no tanto pero el grupo se siente muy bien y eso se pasa eso también es bueno que se siente muy bien